Le dije al maestro Le dije llorando Que ya no podía La carga agobiando Seguirla llevando Juan Pedro gritando Auxilio maestro Ven dame la mano Mi joven seguro Estaré a tu lado Venid a mi todo Los que estéis cargados Cansados del mundo De andar navegando Me ha dicho mi gracia La fuerza te aumente Que sea bastante Para que así pueda Seguir adelante El Cristo de gloria Hoy sigue llamando Quiere compasivo A los afligidos Seguir consolando Por eso confiado Al mundo proclamo Venid al maestro Traer vuestras cuitas Seréis ayudados Venid a mi todo Los que estéis cargados Cansados del mundo De andar navegando Me ha dicho mi gracia La fuerza te aumente Que sea bastante Para que así pueda Seguir adelante Música Música Un ciego Que me enviaba Caminón de Jericó Música Un día escuchó Un ruido Conmovido Lo dejó Dijo Este ruido Es extraño A los que siempre Oigo yo Música El ciego Les preguntaba Les preguntaba Este ruido Se debe a qué Música La gente le contestaba Es Jesús de Nazaret Al nombre del Nazareno Martimeo Suelta su fe Música Después de tanto clamar Jesús le mando llamar El ciego tiró su capa Oiga que seguridad Después de tanto clamar Jesús le mando llamar La fe acepta aquellas cosas Que no se pueden mirar Música Cuando alguien está en salud Si hay enfermos Poco importa Música No falto quien le dijera Bárteme o calla la boca Martimeo Martimeo Música Jesús de misericordia Música Después de tanto clamar Jesús le mando llamar El ciego tiró su capa Oiga que seguridad Música Después de tanto clamar Jesús le mando llamar Jesús le mando llamar La fe acepta aquellas cosas Que no se pueden mirar Música 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 En una tierra lejana Música Al otro lado del mundo Música Aconteció en el pasado El caso que yo refiero En una tierra lejana Música Música En el reinado de Azuero Música Música A manera un desalmado Música 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 Él intentaba matarla Música En compañía de su gente Música 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 Él había borjado su plan tan macabro Y esperó el momento El momento fatal Música 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 Ella se miente De la cual vendría El que mis pecados Puro perdonar Música 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 Hombres, mujeres y niños Música 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 Lloraban amargamente Música Porque el designio de un hombre Había marcado su suerte Solo un milagro Podría Música Música Libertarlos de la muerte Música 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 Y el grande misericordia Oio el clamor de su pueblo y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre permaneció en su memoria Él había borrado su plan tan macabro Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que en su misma trampa Como los traidores tendría que acabar Al final de todo la joven valiente Muy agradecida, llorando, adoró Mientras que los legos, aquel desalmado En su misma trampa colgado quedó Un día 20 de septiembre Salió de Galveston, Texas Un hombre enviado de Dios A predicarle a la gente Palabra fiel se ha cumplido Donde Jesús, él nos dice Que no hay profeta sin nombra Si no es en su propia casa David Campos es un hombre Un hombre enviado de Dios Jesús le dio nueve dones Con tres diaves de poder Y aunque el diablo no lo quiera Jesucristo está con él El diablo lo ha criticado Diciendo que no es de Dios Pero le mocha la lengua En San Juan tres, verso dos Marcos dieciséis, verso quince San Juan nueve, treinta y tres Nadie en las sextas señales Si Dios no fuera con él Mateo, si a qué verso veinte Por su bruto nos conoceré Donde quiera que se para El diablo empieza a temblar Cuando levanta su mano Sanante de su enfermedad Todo oprimido El diablo Lo ha estado en libertad La gente quedó alarmada Cuando a campaña fue y vio Los milagros y prolijos Que hacía el trompeta de Dios David Campos es un hombre Un hombre enviado de Dios Jesús le dio nueve dones Con tres diables de poder Y aunque el diablo no lo quiera Jesús Cristo está con él Yo tengo la certeza Es una promesa que el mundo no es mi hogar Sé que lo que hay aquí Un día pasará Un día pasará Es una promesa Que llevo en mi ser Pronto a mi dulce hogar Con Cristo yo me iré Yo me voy de viaje Tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado Lugar a su lado Para yo morar Sé que un día por nombre Jesús me llamará A morar feliz con él En la mansión de paz En la mansión de paz No, no habrá más tristeza Angustia ni dolor Cuando estén los brazos Cuando estén los brazos de mi dulce salvador Yo me voy de viaje Tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado Lugar a su lado Para yo morar Yo me voy de viaje Tengo un pasaje Tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado Lugar a su lado Para yo morar Lugar a su lado Lugar a su lado Tengo un pasajero Lugar a su lado mañana, tu luz me ilumina en cada amanecer, me llenas de ternura y de sonrisas, hasta hacerme enloquecer, todo es color de rosa y no hay nada que temer, me llenas de alegría y felicidad, encuentro paz en ti cada día y no hay nada que temer, me llevaste, mi razón, constante, mi corazón, tu alumbraste, mi camino y tu eres el motivo, me llevaste, mi razón, constante, mi corazón, tu alumbraste, mi camino y tu eres el motivo de mi existir Al despertar por la mañana, tu luz me ilumina en cada amanecer me llenas de ternura y de sonrisas, hasta hacerme enloquecer todo es color de rosa y no hay nada que temer, me llenas de alegría y felicidad y encuentro paz en ti cada día y no hay nada que temer Te llevaste, mi razón, conquistaste, mi corazón, tu alumbraste, mi camino y tu eres el motivo, me llevaste, mi razón, conquistaste, mi corazón, tu alumbraste, mi camino y tu eres el motivo de mi existir y tu eres el motivo de mi existir